Amigos, ha debutado Javier Burray en el arco de la tri. Vamos con las últimas noticias de Barcelona que no se las pueden perder por eso suscríbanse al canal y activen la campanita para que YouTube les avise y estén siempre informados. Javier Burray ante sorpresa de todos, ha debutado el día de hoy en el arco de la tri y no le fue bien para nada a la tricolor, perdió 2-0 ante Italia. Pero vaya la novela el sufrimiento que ha salido en redes sociales que Javier Burray haya sido el titular hoy. Increíble como la tienen adentro gente, que manera de sufrir. Nadie habla de los errores de Alan Franco, estuvo de más en el partido. Nadie habla del chico Alan Mina que es un joven que tiene un futuro brillante pero mientras estuvo no pasó nada. Nadie habla de los errores de salida de la defensa el primer tiempo. Nadie habla que entró Kendrick Paez que tiene un futuro extraordinario pero no hizo nada. Nadie habla nada de eso. Todos hablan de que es culpa de Javier Burray. Burray es el culpable. Pero déjenme decirles algo, sigan comentando y votando su odio. Javier Burray va a seguir siendo llamado a la tri, va a ser mundialista con la tricolor aunque les duela. Eso sí, yo no lo niego. El primer tiempo muy nervioso Javier Burray, muy nervioso, pero en el gol que pudo hacer fue un golazo. La mismita jugada es más dentro del área de Italia, la tuvo Alan Franco y la mandó por arriba. Si no, era el mismo gol. El mismo gol. Pero nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Habla de que Burray tuvo la culpa en el gol. Nadie habla de que el profesor Sánchez Vaz no alineó un 9. No jugamos con un 9. Faltando 10 minutos recién lo metió Alen Obando. Y a Alen Obando no le podemos meter presión un chico de 17 años. Todo ha sido tendencia Javier Burray porque juega en el más grande, porque les hizo llorar a muchos ese fatídico 2020. Y seguirán llorando porque va a seguir siendo convocado a la tricolor así les duela. Y como les digo, sí, es verdad, tuvo un primer tiempo lleno de nervios, pero fue toda la selección. Pervis Estupiñán mal partido. Alan Franco, pésimo partido. El mejorcito de todos. Sin duda Moisés Caicedo se echó el equipo al hombro. Y por ahí también Gonzalo Plata. El resto, para llorar Ecuador. Y así queremos competir en la Copa América. Puede tapar Dominguez o el que ustedes quieran, pero la realidad es una. Ecuador máximo llegará, pero con suerte y raspando octavos. Sin altura no hay paraíso. Pero es la realidad amigos. ¿A quién le ganamos? A Guatemala. ¿A quién más? A Jamaica. A Limón y Tamarindo. Y esas selecciones de medio pelo con todo respeto. Pero contra una selección de peso como Italia. Pasa esto. Sin despeinarse Italia. Tranquilo. La jerarquía marcó cuando tenía que marcar. Pero nadie habla de esta salvada de Javier Burray tampoco. Pudió ver ser 3-0 y la salvó. Eso sí nadie habla. Pero yo me acuerdo cuando otros arqueros por los que ahora lloran y piden hacían estas fregadas. Todos calladitos. Todos aplaudían. Y les vuelvo a repetir. Llore quien llore. Javier Burray va a ir al Mundial. Va a seguir siendo convocado por Félix Sánchez Vaz. Así que, amigo, desquítate tus comentarios que no va a pasar nada. Javier Burray seguirá siendo convocado a la tri. Y bueno, eso fue mi opinión de la selección. Ahora sí pasemos a noticias del ídolo. Y este día viernes Barcelona podría jugar contra Macará. Así es, se podría adelantar la fecha que correspondía al 7 de abril. Y yo creo que está muy bien tomada la decisión si es que ya se da oficialmente. Para no perder tiempo. Como les dije en el pasado video que lo pueden volver a ver, el calendario de este mes es muy apretado. Juguemos el viernes con Macará. De ahí viajamos porque el 2 de abril ya jugamos contra Cobresal en Chile. Y de ahí el 7 teníamos que jugar con Macará. Y de ahí el 9 contra Talleres. Mejor levantamos la fecha contra Macará. Y también posiblemente se adelante el partido contra Deportivo Cuenca. Y sí, lo que más necesita ahora el equipo es ritmo. Llegar con ritmo. Y sobre todo ganar. No se dé más espacio en la liga pro. Y hablando de esto, miren el golazo de Joao Rojas. Sí, es un pequeño entrenamiento, no más. Pero ojalá a Joao Rojas estos goles te salgan en los clásicos, ¿no? Quiero verte ahí. ¿Acaso se perfila a ser titular? Joao Rojas. Ojalá, es un buen jugador. Y yo lo vengo repitiendo. Tenemos un muy buen equipo, amigos. Pero esa defensa a mí no me convence. Y para resumirles. A ver, Paco Rodríguez se queda. No se va de Barcelona. Se queda hasta final de temporada. Bauman ya se fue. Es más, ya se despidió del club. Agradeciendo, no sé por qué. Quizás su buen sueldo. No hizo nada más. Y nos desea lo mejor. Ojalá, Bauman, que por lo menos tus palabras hagan efecto. Y ganemos muchos títulos. Fidel Martínez ya debutó en el Nacional. Y esas son todas las salidas que ha tenido Barcelona. Más los juveniles. El resto se mantiene. Yo por eso sigo pensando, amigos. ¿No les parecería una buena idea? Por un lado, Janer. Por izquierda, Joao Rojas. Adelante, Oyola. Con el polaco o el que sea. Y después, que roten entre Rojas y Oyola. Es decir, Oyola vaya de extremo y después Rojas baje. Como segundo delantero, acompañando al 9. No estaría nada mal. Y vengo insistiendo. Solo nos hace falta mejorar la defensa. Solo un pequeña cosa, la defensa. Pero bueno, ¿ustedes qué opinan, amigos? No olviden suscribirse al canal. Dan un buen like si les ha gustado el video. Y compartir para que la comunidad siga creciendo. Lo vuelvo a repetir por si no les quedó claro a los odiadores. Burray va a seguir siendo convocado a la tri y va a ser mundialista, aunque no les guste. Arriba siempre, Barcelona. Barcelona.